Productores de cítricos de Entre Ríos arrojaron más de 35 toneladas de naranjas en la ruta 14. Aseguraron que fue a modo de protesta debido a la falta de rentabilidad de la cosecha. El inusual hecho ocurrió frente a la entrada de Chajarí en la provincia de Entre Ríos. Después de donar 60 toneladas de citrus a distintas instituciones benéficas, los productores arrojaron la fruta al costado de la ruta para reclamar que el sector se encuentra en una crisis terminal. Además explicaron que a la falta de rentabilidad se le suma también la imposibilidad de exportar, lo que provoca un derrumbe de los precios. Gracias por ver el video.